Hola amigos, buenos días. Las infecciones de la piel del perro son uno de los motivos más frecuentes de visita a una clínica veterinaria. Y uno de los antibióticos que más solemos recetar todos los veterinarios es la amoxicilina. En este vídeo os voy a explicar tanto las dosis como sus usos de un antibiótico que es ya muy antiguo, que presenta resistencias, pero que es tan sumamente seguro que estoy convencido de que a partir de ahora tendréis todos en vuestro botiquín. ¿Qué es la amoxicilina? Pues la amoxicilina es un antibiótico perteneciente a la amplia familia de las penicilinas, penicilinas sintéticas, no como antiguamente las penicilinas que venían de la fermentación de algunos hongos. Estas ya son de fabricación industrial, son muy eficaces, son antiguísimas, llevan muchísimo tiempo en el mercado, pero siguen siendo un producto de actualidad. ¿Que han aparecido resistencias? Sí, han aparecido resistencias, nadie lo niega. Los fabricantes de amoxicilinas han reaccionado ante esta aparición de resistencias juntando en el mismo producto tanto la amoxicilina como un segundo antibiótico que es el ácido clavulánico, que es lo que en humana se conoce como aumentine. El aumentine de humana no es más que, como os he dicho, esta suma de dos antibióticos, pero podéis utilizar la amoxicilina sola perfectamente, que es el famoso clavulánico y en este, y si queréis recurrir a una amoxicilina con clavulánico de veterinaria, podéis utilizar perfectamente el clavumox, que es posiblemente hay muchísimas más, pero yo creo que es una de las más utilizadas. En cuanto a las infecciones de piel, la amoxicilina es un antibiótico que puede utilizarse para muchas, muchas indicaciones, tiene muchísimas indicaciones, pero una de las principales es su uso en infecciones de piel y cuando nos referimos a infecciones de piel, no solamente nos vamos a referir, pues a los clásicos arañazos, a las escoriaciones, a la aparición de pústulas, sino que por ejemplo, consideramos los veterinarios también piel, lo que es la mucosa oral. Un perro que por ejemplo tenga un principio de gingivitis, que tenga una peritontitis, toda esta serie de alteraciones que van a cursar con la aparición tarde o temprano de mal aliento, pueden ser tratadas en un principio con la amoxicilina. Pues bueno, como os he dicho, la amoxicilina para mí, si bien no es el súper antibiótico que lo cura todo, sí que es el antibiótico que vale para todo. Esto es muy diferente, es decir, es el antibiótico que es recomendable tener siempre a mano para en cuanto veáis alguna anomalía, ya sea especialmente infecciones o cualquier problema de piel, de entrada deis a vuestro perro. Porque es muy, muy, en las primeras fases es de lo mejor que le podéis dar. Ya luego hay antibióticos más modernos, ¿de acuerdo? Pero una amoxicilina en una primera fase nos va a cortar muchos de los problemas que si no tratamos a tiempo pueden evolucionar a darnos problemas muchos más raros. Otra de las grandes ventajas de la amoxicilina va a ser que la podéis utilizar tanto para vuestro perro como para vuestro gato. Y esto en muchos antibióticos no acaba de ser del todo práctico. La amoxicilina es tan sumamente segura que va a funcionar para los dos. Lo que tenéis que tener presente con la amoxicilina como con cualquier otro antibiótico o en general con cualquier medicamento es que pueden aparecer incluso en un antibiótico tan seguro como la amoxicilina posibles efectos secundarios. Efectos secundarios que en la mayoría de ocasiones van a estar asociados a que individualmente un perro o un gato tenga algún tipo de alergia en especial a este producto. ¿Y cómo se va a manifestar este tipo de efecto secundario? No son especialmente graves y de hecho pasan al poco tiempo pero podéis ver animales con un poco de fiebre, con un poco de diarrea, animales apáticos que durante un día o un día y pico mejor no quieren comer. Es decir, no son cuadros especialmente graves. Y pasamos ahora a hablaros sobre lo que es o cómo debe darse la amoxicilina haciendo especialmente hincapié en la dosis. La amoxicilina, ya sea el Clavumox de veterinaria que es inyectable o las amoxicilinas orales de humana, el Aumentine o el Clavoxil, pues se puede aplicar de muchas maneras pero lo más práctico, creedme, porque funciona muy bien, es la vía oral. Funciona de lujo. Funciona de lujo porque es un antibiótico que se va a absorber muy bien. No tiene problemas de absorción ni de generación de residuos. Es más, una vez se absorbe, luego un poco tiempo también es eliminado. Y la dosis que tenéis que aplicar de amoxicilina es de 10 miligramos por kilo de peso vivo dos veces al día. 10 miligramos por kilo de peso vivo dos veces al día. Si tenéis, por ejemplo, Aumentine que lleva amoxicilina con ácido clavulánico, tendréis que coger, para hacer esos 10 miligramos, tendréis que coger 12,5 de Aumentine, que serán los 10 miligramos de amoxicilina más los 2,5 de ácido clavulánico. Esto para un perro de 10 kilos, pues supone aproximadamente la quinta parte del sobre. Y dices, oye, ¿y cómo divido yo esto que me parece que es complicado y tal y me hago un poco el guío? Es muy sencillo. Cogeis el sobre de Aumentine 500. Si es el de mil, hacéis la regla de tres, no lo voy a hacer aquí ahora. Cogeis el sobre de Aumentine 500 y lo disolvéis en 10 mililitros de agua, es decir, una tacita muy pequeña, el culín de una tacita. Y de esos 10 mililitros cogeis 2 mililitros y se lo metéis por boca y ya está. Los ocho restantes deshaceros de ellos, porque a las 12 horas el producto se habrá oxidado y ya no va a ser tan efectivo. Pero el precio que tiene en la Aumentine es pírrico. Si lo conseguís en humana, pues a lo mejor una caja con, yo qué sé, no sé si van 20 sobres, pues te vale 4 o 5 euros. Y además, creo que depende de los países, aunque sea obligatorio venderlo con receta, el 90% de los farmacéuticos que yo conozco pide Aumentine y te lo venden sin más. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos que es un antibiótico muy seguro. Y lo vamos a utilizar con mucha frecuencia en perros con problemas originales de boca, abscesos en la piel, pústulas, llagas, heridas inicialmente. No dejéis que la herida evolucione y se formen unas bolas de pus, que ahí ya no va a tener tanto efecto la amoxicilina. Pero en las primeras fases, la amoxicilina va a ser un producto tremendamente eficaz, tremendamente seguro, muy económico y muy práctico de aplicar. Y que vale para mucho en la piel. Y poco más os tengo que decir. Aquí os dejo un listado con los principales antibióticos utilizados en veterinaria, que podéis tener o que deberíais tener en vuestro botiquín. Y aquí en este otro lado os dejo un enlace para que os suscribáis al canal. Porque si os suscribís, YouTube nos enseña a mucha más gente. Gente que puede necesitar la ayuda o el servicio de un veterinario y que no tiene recursos económicos. Y sin eso nada más. Desearos un feliz día, que seáis muy felices y hoy estamos a viernes, pues feliz fin de semana. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias.